Bolívar 24-7 Radio, respiramos nuestra pasión pero bueno, después vino el golazo que hicieron ellos, el segundo, que le pegó la globa al ángulo, inatajable y bueno, nos vinimos con un punto que por ahí en otro momento haya servido pero ahora, por ahí obviamente, por la distancia que hay con Die Strong es difícil No hay margen de error, ¿no? Ahora, de ahora en adelante, tres puntos de Atresting Sí, obviamente, esa es nuestra mentalidad, nos hemos propuesto igual acabar en la general primero obviamente, fase de grupo para Bolívar el próximo año la verdad que vamos a ir paso a paso y bueno, veremos después cuando vayan transcurriendo los días y los partidos ¿Con ese resultado se aleja y Die Strong es? Sí, sí, se aleja, obviamente, ayer ganaron ellos, ellos tenían bastante ventaja tienen muchos partidos menos que nosotros, ocho partidos menos es bastante seis partidos menos, cuatro de Libertadores y dos de Copa la verdad que tuvieron mucho más aire a sus jugadores y bueno, eso se ha reflejado en esta última recta pero nosotros vamos a seguir compitiendo con todos los rivales y como decís, los tres puntos y los tres puntos